¡Ahhh! 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 ¡Lo sean haciendo? para que se les caben las pilas ¡Apúrate, pinche! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Vamos! Cuando salimos a nuestro después de clase Siempre termino cerca de ti No puedo más, te lo voy a tener que decir Con la ilusión del primer amor desesperado me amó Con la pasión del primer amor que me ha tentado me amó No me cabe en el cuerpo el amor que te tengo ¡Vamos! Me gusta tanto que te miro y me respiro, te necesito más cada vez. Voy a aprender y aprender a hablar cada vez. Con la ilusión del primer amor desesperado, te amo. Con la pasión del primer amor desesperado, te amo. No me cabe mi cuerpo, el amor que me tengo. No, 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 no. Con la ilusión del primer amor desesperado, te amo. Con la pasión del primer amor que me ha luchado, te amo. Con la ilusión del primer amor desesperado, te amo. Con la pasión del primer amor que me ha luchado, te amo. No me cabe mi cuerpo, el amor que me tengo. No, 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 no. Con la ilusión del primer amor desesperado, te amo.